No maricas, tenemos que cambiar el escudo de Colombia. Petro ya lo tiene planeado y nos va a meter indios y negros, y la hoja y el martillo comunistas. Yo propongo que en lugar del cóndor de los Andes, hay que meterle una hiela negra. En lugar del Istmo de Panamá, hay que hacerle una homenaga a sus verdaderos dueños que nos lo quitaron y meter el mapa de Miami. Y a los barquitos esos, nah, huevones. Para actualizarnos hay que poner unos semisumergibles. ¡Eh, je, je, je! No me puedes con orreas, lo primero es quitar el gorro ese, que es muy frígido, y cambiarlo por un pasamontañas en homenaje a los manes de Orión, que llegaron a la Comuna 13 a lo del aseo social. Y en los tales cuernos de la abundancia, hay que poner en lugar de oro, plata es plata, y en lugar de cóndor, directamente poner un perico con baicena. Además, pirobos, la granada esa hay que reemplazarla por una papaya, que es lo que aprovechamos para lo de las vueltas. Mira, Fico, mejor cambiar el gorro por una gorra que es el símbolo de cómo nos hemos puesto al país. Eso de las lanzas está muy pasado de moda. Mejor ponernos unas motosierras como símbolo de emprendimiento y progreso. Y las velas esas desplegadas ya no sirven. Mejor una retroexcavadora. El lema de ser seguridad letal y plomo es lo que hay. Y quitar esa vaina de libertad y poner más bien negocio. ¡Hala! Sí hay que cambiar, pero debemos mantener la corona de laureles para poner debajo a nuestro amado Uribe eterno. Y en lugar de estas pendejadas geográficas, directamente un mapa del ubérrimo, el aro y huacharacas. Y hay que agregar la bandera de Venezuela, porque ya estamos que tumbamos a Maduro y nos quedamos con esa capitanía. La riqueza y la abundancia, mejor no mostrar eso. No va a decir que nos la expropien. No, huevones. Todo eso es muy viejo y más conservador que yo. Toca mostrar audacia y modernidad. Propongo que lo único que debe quedar es nuestro Caribe, pero lleno de pequeñas islas y encima de ellos un jet de Epstein atravesando lindamente el horizonte. En lo del gorro, nada, mejor un condón y dejar de llamar esa vaina escudo. Más bien, chequera. Gracias.